Con mucho cariño de su amigo Jonathan, voy a contarles este melodía de Jorge Muñiz y María de Yasol, llamada No prometas lo que no será, para que puedan recordar cuan ustedes eran jóvenes, cuan estudiaban su juventud, su infancia. Tu nombre será, y confundas tus nuevas ideas, son sus reinas en el momento, forma de mí no me doy. Gracias. 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 Con mucho cariño, porque yo siento de verdad mucho aprecio, mucho respeto por ustedes Y para mí, es un regalo de ti, a mi santa que conoce la voz Te quieres, te quiero, te quiero conocer Desde que nos conocemos yo, te quiero y te amo Te quiero, te quiero Desde que nos conocemos yo, te quiero también Mi espada hermosa sabe que te piensa otro ser y al fin es decirlo Tú y yo somos alguien que te enciende cariño sincero Por eso siempre tú y yo, vivimos así, feliz desde el día Tú encuentras contigo, yo encuentro contigo, en cualquier lugar Lo que me gusta de las personas de la tercera edad Es que puedes aprender muchas cosas de la ciudad en épocas pasadas Que alegría, que orgullo, es venir a pasar unos momentos agradables Y decirles que las quiero como si fueran unas madras Porque esos son mis ojos, madras sagradas Me quieres Me quieres Me quieres Me quieres Me quieres Me quieres ch Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amigo de la vida, hermano. Desde el arido mío nació, el día que dio, cruzó los caminos, y cruzó tus ojos, tus manos, tu rato, y tu beso en mis hijos. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor, 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 soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Amor, confío en el arido mío, estoy a todo lo mismo, soy tu amor. Música 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 Música